Como se puede ver, estamos aquí en la Catedral de la Fe y por ende siempre los extranjeros son más interesados en la historia, en todo lo que aconteció y ellos vienen a visitar estos lugares ancestrales, más que los nacionales. ¿Ese grupo de dónde es mejor? De todos lados. Sí, de todos lados. ¿Pero europeos, norteamericanos? Sí, norteamericanos, europeos, canadienses, Sudáfrica. ¿Sudáfrica también? Sí, un hito por ahí, pero no es negro. Oiga, ha sido un medio regionalista usted. Yo sí, porque a mí me maltrataron de niño. Sí, oiga. Entonces, como les decía, los extranjeros están mucho más interesados en la historia que los propios nacionales. esto es prueba de ello. Y aquí tenemos diferentes tomas en la Plaza Grande o en el centro colonial de Quito, Ecuador.